Un sueño que no conseguí La continuación se arruinó de ti Ja, ja, sorprendido, espirando El ojo está estompeando y es mordido Un empadón decía La luna llena sobre París Ha transformado el nombre Avenida Ruedan por los mares del Brunetal Se ha enojado el sitio oestal Mientras se está cenando Junto a él se ha sentado Una joven Con la tecla, con el mar La luna llena sobre París Ha tu los estaios, volámenes Ha tu lobe el país Ha tu la llena sobre París El nombre no está en París Es un nombre de mis La luna llena sobre París Ha transformado el nombre de mis Mientras se está bailando Junto a él se ha sembrado Una pobre Con la que va a contemplar Una llena sobre París Ha transformado el nombre de mis Arrún Tengo un benfine Arrún Tengo un benfine El hombre lobo está en París Su nombre es Granís El hombre lobo está en París Su nombre es Granís